Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube deseándote mucha, pero mucha buena vida. Como lo dije, estamos en una de las épocas más espectaculares para ser humano. Es la época del perdón, la época de la reconciliación, la época de la abundancia, la época del éxito, la época del amor. Algunos van a estar tristes. Yo entiendo, hay algunas personas que han perdido a sus seres queridos. Hay personas que han tenido el dolor de perder a un familiar amado. Van a recibir en el mes, cuando vaya a finalizar el año, van a recibir el año nuevo sin la presencia de alguien que amaron con el alma. Yo lo sé, pero hoy el universo está para ti. El universo está apostando para ti. El universo está fortaleciendo todo para ti. Entonces saludamos con mucho cariño Sugei Valle. Saludos Sugei. Un abrazo para ti grande. Un abrazo para ti. Te dedico este horóscopo también para ti. Génesis, Génesis. Eso hay que consultarlo. Hay que consultarlo. Alón. Bendiciones, bendiciones. Vamos con Tauro. Amiga y amigo del signo de Tauro. Cuatro de bastos. Cuatro de bastos. Rey de oros. La sacerdotisa. Te va a salir del cupo universitario. Un inquilino problemático, conflictivo se va de tu casa. Un inquilino problemático, conflictivo se va de tu casa. Experimentarás un cambio de tipo espiritual. Hoy te harás un cambio de look porque te van a invitar a una reunión, a un compartir, a una celebración donde vas a estar con unas amistades. Un hombre de poder se va a sentar a hablar contigo de negocios. La sacerdotisa. Una persona te va a consultar, te va a leer las cartas, te va a leer el tarot, te va a leer, te va a consultar para determinar cómo está tu vida o cómo estuvo tu vida, pasado, presente y futuro. ¿Cómo influyó el pasado en este presente y en el futuro? Oros, dinero, oros, dinero, oros, dinero. Está escrito Tauro. Bienvenido a esta maravillosa celebración porque apenas nos estamos preparando, apenas nos estamos preparando y ya las cartas están puestas sobre la mesa. Esto habla tienes 21 días. Tienes 21 días para que esta esta mágica celebración surta efecto en tu vida. Hoy vas a tomar una decisión importante. Veo que vas a tomar una decisión importante. Te va a tocar dejar abandonar el lugar o irte del lugar de donde estás, irte del lugar de donde creciste, donde tú tuviste una infancia, porque se te va a presentar una propuesta, se te va a presentar un negocio que es un negocio irrepetible. Irrepetible es un negocio bastante productivo para ti, el arcángel yo fiel. Te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia para que sepas hacer negocios. El dinero está en la puerta de tu casa. Tú quizás no me vas a creer, pero mi palabra no cae al piso, Tauro. Mi palabra tiene fuerza y tiene poder. Y cuando yo te digo a ti que mi palabra no cae al piso es porque te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La llegada del gran maestro ascendido 21 días antes. Apenas nos quedan 31 días para este cambio maravilloso que tú vas a tener. Y en 21 días se hace la ceremonia que yo te voy a enseñar con tu ángel de luz que te corresponde. Usted, amiga, amigo del signo de Tauro, la riqueza, la fortuna, el bienestar y el éxito van a llegar a tus manos. Bastos, la familia, copas. Bastos. Te repito, hay un inquilino. Que vive mal. Que desde la habitación de él o de ella emana un olor totalmente desagradable. Tú tienes niños, niñas. No quieres seguir sintiendo ese olor. O este vecino se quiere sobrepasar contigo. Desea sobrepasarse contigo. Buscar la manera de alterarte para que tú vayas a encima de él o de ella para luego denunciarte o poner una caución en tu contra que te puede perjudicar legalmente. Copas. Olvídate de eso. Búscate la asesoría de un abogado que te pueda ayudar. Esto puede ser no solamente con una casa. Puede ser con un vehículo. Puede ser con un hijo tuyo. Puede ser con una hija tuya. Pero te estoy diciendo bienvenido a esta mágica celebración. Los caminos se te están abriendo. Te dije tenemos que limpiar la casa. Tenemos que llenar la casa de abundancia, de hacer limpieza, de hacer purificaciones, de hacer saumerio, porque necesitamos atraer la prosperidad. Yo sé que tú tienes a un familiar que está muy mal de salud. Algunos tienen un ser querido que está mal de salud, pero esta carta dicen usted hoy a usted le va a llegar el dinero para que pueda saldar las deudas que tienes que te atormenten. Veamos. Veamos, Tauro. En la parte de tu salud copas, la carta del mago y espadas. Yo presiento. Yo presiento que tú hoy, a pesar de que has tenido problemas en tus días, a pesar de que has tenido dificultades, no te vas a echar a morir. Vas a creer en ti, te vas a levantar de esa cama, vas a pensar en positivo, vas a maquinar, vas a distraer tu mente, vas a levantarte en esa cama. ¿Por qué? Porque no te vas a enfermar. No quieres enfermarte, no deseas enfermarte y no vas a buscar la manera de que la enfermedad te consuma. Usted está bien. Usted va a superar cualquier crisis en la parte de la salud. Hay un tratamiento médico que tú tienes que hacerte. Una revisión médica que tú debes hacerte. En la parte económica, Tauro, tres de oros, dos de copas. En la unión está la fuerza. O sea, si el dinero que Dios tiene para ti, perdón, el dinero que Dios tiene para ti va a llegar, truene, relampaguee, llueve o escampe. Lo que está escrito no se borra y lo que está destinado para ti estará destinado para ti. Este dinero va a llegar a través de un negocio, un contrato, una firma, la venta de algo, la venta de un terreno, la venta de una propiedad, la venta de unos equipos, la venta de productos. Pero este dinero es tuyo. Vas a tener una mujer aliada. Puede que sea tu mujer, tu hermana, tu pareja, puede que sea una gran amiga, pero es una mujer. A través de ella, esta suerte se afianza en tus manos. En lo laboral, copas, felicidad, la riqueza. Copas, te veo feliz o primero o te van a dar el valor que te mereces o van a respetar tus decisiones o te van a dar el ascenso que te toca o te van a dar el apoyo que necesitas o te van a dar el préstamo que pediste, el adelanto que pediste. Pero hoy es un día donde usted va a resarcir el bienestar, la riqueza y la fortuna a través de un empleo. Quizás harás unos cursos, tal vez te prepararás profesionalmente, pero esta celebración espiritual, esta celebración que está en el cielo, tú eres un invitado especial. Y si a ti te invitaron, es porque Dios necesita que tu presencia esté ahí. Tú vas a estar en una reunión, en una reunión, en un compartir. Y en esa reunión van a hablar de negocios, pero tú eres el especialista, la especialista de esa área y la comisión es para ti. Veamos. En la parte del amor. Rey de copas. Cuatro de oros. La carta de los enamorados. Veo. En el amor vas a tomarte un tiempo. Para. Entender mejor a tu pareja. No la has escuchado. Tú a veces no escuchas a tu pareja. A veces no tienes el tiempo para sentarte a escuchar tu pareja. Y qué pasa con esto? Muy sencillo. Cuando tú no escuchas a tu pareja, esto va creando una ruptura. Va creando una separación. Va creando un tormento. Va creando una distancia. Y cuando esa distancia se afianza, no hay nada que hacer. Pero resulta que tú eres buen, buen. Tú eres una persona paciente para escuchar. Y la vas a oír o lo vas a oír. Quizás. A tiempo. Vas a poner. Como que atención. Antes de que un problema. Agarre mucha fuerza. Y a través. De lo que tú vas a escuchar. La relación de la pareja se consolida. La relación de la pareja se consolida. Solteros. Bastos. Bastos. A ti se te va a ocurrir algo inesperado. Tú vienes de pasar por un periodo de tu vida bastante complicado. Tú pensaste. Tú pensaste. Que. Este periodo de tu vida. No iba a terminar nunca. Pero hoy. Yo te voy a decir algo a ti. Por fin ese tiempo terminó. Ahora estás surgiendo de nuevo. Te veo mejor. Ahora más que nunca. Todo te va a salir mejor. Estás llegando a un punto de equilibrio en tu vida. Donde primero te graduas. Te reconcilias en el amor. Ahora te aprueban un documento legal importante. La familia se reencuentra. Te van a depositar un dinero. Vas a terminar tus estudios. Hay una persona enferma. Por la que hay que orar mucho. Una persona que está luchando. Con un problema de salud bastante complicado. Desde hace mucho tiempo. Tú has querido sobrellevar esto. Pero te ha tocado desde lo más fondo de tu corazón. No ser receptivo. Divorciado. Divorciada. Por tu gran experiencia de vida. Tú no esperas nada bueno de los demás. Tú vas a intentar. Darte tu espacio. Vas a intentar darte tu espacio. Aparte. Lo que está escrito amiga. Divorciado. Divorciada. Hay un dinero que te va a llegar. Un cheque que te va a llegar. O te van a hacer una transferencia. O es una comisión que tú te vas a ganar. Necesitas un dinero. Porque tienes que pagar unas facturas. Y resulta. Y resulta. Que aquí. Este dinero. Que va a llegar a tus manos. Te va a beneficiar. Harás. Harás como una negociación con una persona joven. Montarás un negocio con una persona joven. Alguien. A nivel espiritual. Te va a ayudar a ti. Para que logres enrumbar tu vida. Hacia un destino diferente. Y oros. Usted se va a sentar. A contar dinero. Tú te vas a sentar. A contar dinero. Lo que Dios tiene para ti. Casados. Casados. Casadas. Solteros. Solteras. Divorciados. Divorciada. Viudo. Viuda. Eso no te lo quita nadie. Escríbenos que tú hoy. Vas a estar invitado. En una celebración mágica espiritual. Vas a sentir un regocijo. A pesar de los tormentos. A pesar de los problemas. Usted va a sentir un regocijo. Acuérdense de mí. Y prepárate para el ritual. Que voy a dar. Ya regreso.